Dos senderistas fueron rescatados el pasado sábado sobre las 11 y media de la mañana en la cima de Caldera, Colorado, en el municipio de Tinajo, por los bomberos del Consorcio Insular de Seguridad y Emergencia, que se dirigían al lugar descrito desde el 112, donde dos personas pertenecientes a un grupo de excursionistas se encontraban con un cuadro de ansiedad y vértigo, sin atreverse a iniciar el descenso. Nos ofrece más información el gerente del Consorcio de Seguridad y Emergencia. Los senderistas dos se fueron del grupo, hicieron una proeza por sitios donde se puede ir, y se fueron montañas arriba, en las montañas coloradas, y al verse arriba empezaron a sentirse nerviosos, con vértigo, y se hicieron muy inseguros. Automáticamente alertaron el 112, se acercó a la policía local, y nosotros cuando llegamos ya estaba la policía local junto a ellos, intentando bajar y poniéndolo en su sendero por donde tienen que ir, es el correcto. Entonces esas cosas que hay, irte fuera de lo que es tu grupo, de un grupo senderista, donde tienes ya un formador que te dice los sitios donde ir, y no ir por sitios que además no están permitidos donde ir.